Música Amigos, muy buenos días. Os saluda Alberto Lajas desde Bilbao, norte de España. Este vídeo cambia tu vida con Reiki. He pensado hacerlo porque faltan apenas 10 días para que yo pueda impartir el curso que daré online Experton Reiki de Rafael. Un curso que daré por Zoom en directo los días 20, 21, 22, 23 de septiembre. Durante esos cuatro días, los tres primeros los voy a emplear para dar el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de Reiki Usui y el último día impartiré o daré un protocolo de Reiki de Rafael para potenciar el Reiki sobre todo en estados profundos de espiritualidad o problemas con el karma y otros donde digamos que el Reiki Usui quizá pueda estar limitado. A 10 días, como digo, de impartir este curso, he entendido que solo hay 15 alumnos apuntados y no hay más quizá porque a pesar de que el Reiki es mundialmente conocido y que está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, sigo teniendo la sensación de que la gente sigue sin entender lo que es el Reiki y por ello este vídeo y todos los que hagan falta que haré posiblemente. El Reiki es verdad que nació en un servicio popular gracias a Mikao Usui. Mikao Usui fue un impulsor de la sanación por imposición de manos y además se hizo famoso porque él recibió una serie de símbolos sagrados en una meditación que hizo allí en Japón, en un monte. Pero antes de nada hay que aclarar, siempre me gusta aclararlo porque lo que tiene su mérito Mikao Usui, es decir que el método por imposición de manos ya se empleaba miles de años antes y el mismo Jesucristo sanaba imponiendo sus manos. El Reiki es una terapia, es verdad, pero antes que una terapia debe, debería ser una forma de vida. Es decir, cuando un cirujano o un dentista o un médico experto en cualquier otra rama trabaja en su hospital o en su clínica y termina, se va a casa y ya no quiere saber nada de su profesión, ¿verdad? Ahí acabó su trabajo. En Reiki no es igual, es decir, no imponemos las manos al paciente en nuestra camilla, el paciente se va, nosotros nos vamos a nuestra casa y nos olvidamos de Reiki. Porque, como digo, el Reiki debe, debe de ser una forma de vida, no solo una terapia. El fin del Reiki es verdad que es equilibrar los centros energéticos, los siete chacas principales, y limpiar el aura. Y el fin también es canalizar. El Reikista canaliza esa energía universal, el Chi, el Ki, el Prana, el Espíritu Santo, canaliza esa energía para trasladarla a la persona que quizá no tenga esa energía equilibrada, como digo. Pero hay una parte importante, yo no puedo darte lo que no tengo. Es una frase que yo he empleado mucho en conferencias y en cursos. ¿Cómo en Reiki te voy a dar energía de amor sanadora si yo no la tengo o si yo estoy enfermo? Por tanto, por ello, ahí es donde comienza la comprensión y el entendimiento de que el Reiki es una forma de vida porque tiene que empezar el Reiki por ti. De hecho, en el primer nivel que se da Reiki es un nivel de autosanación. Es decir, hasta el nivel segundo, el Reiki no puede imponer las manos a otros porque, insisto, repito, ¿cómo puedo sanar a otros o ayudar a sanar a otros, que sería más correcto, si yo no estoy bien? Por tanto, cuando el Reiki empieza en serio con un buen maestro a trabajar con su energía y a ser consciente de algunas cosas muy importantes que casi se alcanzan más profundamente en el nivel 3, que es el nivel espiritual, llega un momento en el que el Reiki se da cuenta que es una herramienta maravillosa de Dios porque la energía con la que trabajamos es la energía de Dios. No puedes decir, te voy a dar mi energía, que algunos Reiki se utilizan esa expresión y es incorrecta. Dar tu energía, no, porque tu energía, no tienes energía, la energía que tienes proviene de Dios, que entra por el séptimo chakra. Cuando imponemos las manos, lo que hacemos es canalizar, repito, esa energía de Dios, del universo, por medio de nosotros y con unos símbolos adecuados potenciamos el que esa energía entre en el paciente o la persona que lo necesita. Por tanto, en el momento que el Reiki se da cuenta de eso, de que es una herramienta maravillosa, amorosa de Dios, es cuando el Reiki empieza a ser una forma de vida. Cuando te das cuenta de que no solo vas a ayudar a sanar dolores, enfermedades físicas, que es lo más básico, ¿no? Pero es que los reikistas somos conscientes de que no somos este cuerpo, que esto es algo perecedero y temporal, sino que realmente somos la energía que hay dentro de este cuerpo, porque el espíritu que somos es energía. Y ese espíritu está conectado con Dios. Por tanto, llega un momento en el que el reikista se da cuenta de que el trabajo profundo verdadero que tiene con sus pacientes no está aquí, aunque comience aquí, nivel uno, comienza aquí. El trabajo verdadero que tiene el reikista es el de ayudar a la persona en su evolución personal, en su misión en la tierra, en su espiritualidad, en una palabra. Porque hay varios movimientos de reiki, reiki karuna, reiki usui y otros reikis. Creo que hay catalogados oficiales cintípicos de reikis, ahora no se olvida todo, reiki de los ángeles, reiki celta, hay muchos tipos de reiki, pero todos tienen algo en común, todos, todos. Y es que el reikista, en todos los tipos de reiki, el reikista es un medio, es un camino, no es la solución. Es decir, el reikista no tiene nada suyo que pueda dar. Es un intermediario, repito, como he dicho antes, entre Dios y el paciente. En el nivel 3 se puede llegar a sanar a distancia. ¿Y eso cómo es posible? Pues porque volvemos otra vez a el espíritu. Es decir, desde el momento que reikista avanza y profundiza en esa verdad, que es que somos espíritus, entiende que a quien hay que sanar es el espíritu. Y por ello, en este nivel 3 puede sanar a distancia porque el espíritu no tiene tiempo, no hay calendario, no hay relojes. En el campo de lo espiritual, en la dimensión de lo espiritual, el tiempo y la distancia es una ilusión del ego, como dice un curso de milagros. Y por tanto, cuando trabajamos desde distancia, incluso en mi caso, me he quedado asombrado de que he tenido más resultados sanando a distancia que cuando he tenido al paciente tumbado en mi camilla. Lo cual, después de muchos años, más de 20 años como reikista, me ha llegado a enseñar que cuando trabajamos con el espíritu, y desde el espíritu hay, vamos a decir, más poder, más rapidez en la sanación, porque estamos trabajando con el ser que realmente somos. Y ahí, cuando llegas a ese punto, que es el fin de este vídeo, es cuando te das cuenta de eso, de que realmente el reiki no es una terapia, aunque está considerada como ella, sino es una experiencia, es una forma de vida, es un entendimiento profundo, porque el reikista va avanzando. Sí, el reikista no se levanta cada mañana, coge cuatro o cinco pacientes o los que sean, les impone las manos y espera a que mejore la salud de sus pacientes. Eso es demasiado trivial. El reikista, cada día, trabaja con su energía y trabaja con la evolución de su ser interno. Cuando el reiki entró en mi vida, entró un momento, como casi todo lo que pasa importante en nuestras vidas, en un momento de gran cambio de mi vida. Me acababa de divorciar a una de mis hijos, mi hermana Emilia estaba a punto de irse al cielo y otras situaciones personales que pasaron que me hicieron replantearme mi vida. Esa palabra tan fuerte que a veces no entendemos hasta que ocurre eso en nuestra vida. replantearte tu vida significa eso, sentarte y decir, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? ¿O qué no he estado haciendo? Es decir, llega un momento en el que te das cuenta de que tienes que hacer más de lo que estamos haciendo. Y es cuando, en ese momento, apareció el reiki en mi vida. Primero, para sanarme y llegar a una reflexión muy profunda de la misión que tengo. Y segundo, para ser un medio para ayudar a otros. El reiki puede transformar tu vida, tu forma de pensar, tus hábitos, todo, hasta tu economía, tu trabajo, todo. Porque los que no entiendan bien el reiki y se limiten así a verlo pequeñito, dirán que es una forma, un método de imposición de manos para equilibrar la energía que va a mejorar problemas de insomnio, depresión, no sé qué y de eso cual. No, no, no. No limites al reiki eso porque eso es ponerlo en el espacio más chiquitín. Y el reiki es una energía de Dios, es la energía de Dios. Y Dios es infinito. Por tanto, los resultados o el fin del reiki es infinito. Y por ello ha habido personas, cuando les he dado reiki, que han venido diciéndome que no saben cómo ha sido, pero sus vidas se han transformado. Que han meditado o han tenido ciertos pensamientos muy profundos que ni se habían imaginado. Y muchos que han querido profundizar más en el reiki después de haber recibido varias sesiones de reiki han querido ser reikistas. Es decir, personas que se han sanado con reiki han sentido que el reiki es una forma de vida excelente para ellos. Espero y deseo que entiendas que el reiki no es una imposición, una forma de imposición de manos. Y que el reiki enseña principios muy importantes. Por eso, los cinco principios de Mikau Sui, por hoy no te enojes, por hoy trabaja duro, por hoy sea amable y agradecido, etc. Esos cinco principios, que nos tocaremos también en este curso, son una forma de vida. Porque lo que quería transmitir Mikau Sui, y espero poder transmitirlo yo también en este curso, es eso, la capacidad de entender que la energía, porque somos energía, empieza por los pensamientos y por nuestras acciones. Es decir, la energía que se mueve en nosotros, positiva o negativa, repito, es influida por nuestros pensamientos. Si estás pensando siempre en miedo, en deudas, en problemas, pues tienes una energía negativa. Si estás pensando en amor, en ayuda, en altruismo, en cosas positivas, pues esa energía cambia. Por ello, es que digo que reiki debe ser una forma de vida. Porque, ¿de qué sirve que yo te imponga las manos, si luego en mi forma de vida estoy siempre preocupado, estoy enfadado, no soy agradecido, no me esfuerzo en mi trabajo, no ayudo a los demás? Entonces, ¿de qué sirve que te imponga las manos? Por ello, es en ese punto cuando llega el reikista a darse cuenta de que reiki no es solo un medio o una ayuda muy buena para mejorar la salud física y emocional, sino que es un medio para encontrarte contigo, con el ser verdadero que eres y divino y entender que Dios te puso aquí para cumplir una misión que básicamente se resume en trabajar con el amor, porque reiki es amor, y ayudar a otros a que también se unan a este movimiento de trabajar con el amor. Pero, reiki no se puede limitar en poner las manos y hacer unos símbolos, no puede ser, porque entonces estamos limitando a algo más grande, que es lo que tiene que experimentar la persona reikista. Un reikista que te diga que no sabe quién es, que no ha sentido a Dios, que no es consciente de que es un espíritu que está cumpliendo la misión, si dice cosas así, hay que decirle, no eres reikista, solo eres una persona que impone las manos. Pero si solo impones las manos, recuerda que lo que tienes es lo que vas a dar. Y cuando imponemos las manos, lo que hay en nosotros, la sabiduría que hay en nosotros, la energía divina que hay en nosotros, se la pasamos al paciente. Por ello, una de las premisas máximas que hay en el reiki es si estás enfadado, si estás enojado, si estás lleno de odio, de rabia, de envidia, si estás deprimido, si estás con ansiedad, no impongas las manos, porque eso que sientes es lo que vas a dar. Los reikistas saben que si tiene amor, es lo que va a dar. Entonces, antes de imponer las manos, ¿cómo ha sido tu día? Antes de que le des tu energía al paciente, ¿cómo ha sido tu día? Pues mi día ha sido muy malo, he discutido con mi jefe, con el otro, con no sé qué, estoy muy enfadado porque me han puesto una multa, me han embarrado la cuenta. Entonces, ve, soluciona esas cosas, busca la paz y luego impon las manos. Eso es una forma de vida. Es decir, un médico, un dentista, un abogado, cualquier profesión, estén como estén, enfadados. Apagados, cansados, irritados, tienen que ir a su horario del trabajo y trabajar. Hay ahí la diferencia en el reiki. No se puede trabajar, valga la expresión, si uno está mal. Y por ello, eso le hace una forma de vida. Porque en los otros trabajos, la persona tiene que trabajar sí o sí. En el reiki, tienes que trabajar si primero has trabajado contigo. Porque lo que hay en ti, insisto, repito, es lo que le vas a dar al paciente. Hay amor en ti, eso se lo vas a dar al paciente. Hay sabiduría en ti y ganas de aprender, ¿sí? Eso se lo vas a dar al paciente. Hay empatía, capacidad de escuchar y de ponerte los zapatos del otro, ¿sí? Pues eso lo vas a sentir el paciente. Y, como digo, con estas premisas es cuando llega un momento, porque llegará, en el que el reikista se da cuenta de que no es un terapeuta, sino que cambió su vida gracias al reiki y quiere transformar o ayudar a transformar la vida de otros por el medio que cambió su vida. Eso es reiki realmente y eso es lo que quiero transmitirte hoy y espero que te haya llegado. Así que si quieres transformar tu vida, entender el porqué de las cosas, el porqué estás aquí, si quieres ser una herramienta de Dios y utilizar la energía reiki, la energía del amor para ayudar a otros, pues estás perdiendo el tiempo. Date mucha prisa porque estoy dando una oferta, que yo le llamo beca, para que los primeros 25 personas que se den prisa, ya hay 15, ya hay 15 inscritos que están dentro del grupo privado WhatsApp, los primeros 25 van a tener un descuento muy, muy importante, porque si miráis en las escuelas de reiki, un curso con los tres niveles cuesta unos 700 euros y yo lo doy por 300, pero, pero, encima de que lo doy por 300 por la mitad, a los primeros 25, como digo, que os deis prisa, vais a obtener un descuento y solo pagaréis 75 euros. Y encima, si asiste a los cuatro días, que es obligatorio, podrás tener un diploma acreditativo que lo recibirás en PDF con tu nombre, apellido y un color. ¿Cómo tienes que hacer para apuntarte a este curso, Experto Enrique de Rafael, que impartiré 20, 29, 22, 23 por Zoom en directo? Pues, lo más rápido, lo más rápido, envíame en WhatsApp, más 34, 67, 673, 14, 63, o, si no puedes o no es posible, pues también un email, os envío mi energía, mi amor, mi paz y agradecimiento. Gracias. Gracias.